Aficionados, la web de tu equipo en diariodenavarra.es ¿Practicas algún deporte y tienes un equipo? Sí, pues diariodenavarra.es te ofrece la oportunidad de crear un espacio online exclusivo para tu equipo. Búscanos en diariodenavarra.es Los deportistas podéis crear una web para vuestro equipo, ya sea amateur o profesional. Toda la información que nos aportes sobre tu equipo sumará puntos a vuestro marcador. También los jugadores y los aficionados pueden conseguir puntos si se unen a tu equipo. Cuantos más puntos, mejores premios ganaréis. ¿Te animas a participar? Es muy fácil, mucha atención. Antes de empezar, ten a mano una foto de tu equipo y las direcciones de e-mail de todos los jugadores. Los necesitarás. En primer lugar, crea tu equipo. Cuéntanos a qué deporte juegas. ¿Cómo son los colores de tu equipo? ¿Y dónde está vuestro campo? Una vez completes todos los pasos, te convertirás en el manager de tu equipo. Como manager, tu reto es reunir a tus jugadores. Es muy fácil. Dinos cuántas personas juegan en tu equipo. Indícanos su nombre y dirección de e-mail y envíales una invitación. Cuando la reciban, los jugadores deben unirse al equipo y rellenar su ficha para seguir sumando puntos. Y para completar tu misión de manager, llama a la afición. Que todos tus amigos de Facebook, Twitter y Twenty se enteren de que tu equipo ya tiene una página web. Cuantos más amigos os sigan, más puntos sumaréis. Además, en este espacio online podrás compartir fotos y vídeos de tu equipo. Consultar los resultados de los últimos partidos. Conocer a otros equipos y jugadores de tu categoría. Escribir tus propias crónicas. Compartir con tus amigos en el muro vuestras experiencias. Y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Entra en diariodenavarra.es y... ¡Comienza el juego! ¡Gracias!